Somos comunicación, somos innovación, somos entretenimiento, somos pasión, somos Radio Frecuencia Usil, Frecuencia Usil. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de H2O Sport, siempre por las plataformas de Frecuencia Usil, ya lo saben. Yo soy Anitza Yaro y estas son las noticias más importantes de la semana en el mundo de la Olimpié local e internacional. Y empezamos este episodio con la Liga 1 y es que la San Martín ganó el Grupo A de la Apertura y enfrentará la final de esta primera etapa de la Liga 1 contra el Sporting Cristal. Los dirigidos por Pajovic fueron los únicos que pudieron sumar en la última fecha, pues Universitaria empató a cero con Manducci, Ayacucho igualó a 2 con Cantolao y Cienciano cayó goleado ante Melar por 3 a 0. La San Martín no juega una definición desde el 2014 cuando disputó la final del torneo de verano ante Alianza Lima. En realidad, el poder de los Santos había mermado constantemente desde el 2012, cuando la huelga de futbolistas conllevó a un recambio total en la plantilla de los Algos por tener jugadores que, por mostrar su solidaridad con sus compañeros, no participaron del primer partido de ese año. La mentalidad de la dirigencia santa desde ese momento fue de impulsar a los jugadores juveniles que venía sacando con cierto éxito, siendo Cristian Cueva el representante más reconocido. Incluso en busca de no perder la categoría, San Martín ha tenido que conseguir jugadores jóvenes de países impensados, como ocurrió con aquel lodo de Costa de Martín. Esta temporada, los Santos han vuelto a armar un plantel joven, y parece ser que la salida de su técnico a comienzos de año no les afectó en absoluto. Hay que recordar que Héctor Bidoglio, que venía a dirigir a la San Martín el año pasado, desistió de hacerlo este año porque surgió una oferta del AUCAS de Ecuador, equipo rival de Melgar en Sudamericana. Por eso, la directiva trajo a Pajovic, que desde que está en banca santa, solo perdió un partido contra universitario. De querer obtener el título de la apertura, los Santos tendrán que vencer a un rival al que no le han podido ganar desde 2015, que venía de una racha de ocho victorias consecutivas, que fue cortada por la UCB. Hazaña inmensa que de lograr le regresaría un poco de la fama que había conseguido a finales de la década pasada. Y bueno, ahora pasamos a otro tema que también fue el boom de la semana, y es que el viernes Ricardo Gareca dio la lista de convocados para los partidos ante Colombia y Ecuador, pautados para el 3 y 8 de junio. La probabilidad real de sacar puntos en estos encuentros es mínima. Colombia es lo más parecido que tenemos a una bestia negra, y Ecuador en Quito es uno de los equipos más poderosos del continente, por más de la anomalía de haberle ganado en la eliminatoria pasada, pues el vecino del norte venía en la peor forma posible. Las sorpresas de este llamado son Garcés, Lora e Iberico. Podríamos agregar a Tabara en esa lista, aunque su regularidad en Sporting Stahl se mantiene desde hace un par de años. De la misma manera, Valera ya había formado parte de micro siglos y convocaciones anteriores, así que tampoco sorprende que haya sido preferido por sobre Santiago Ormeño, por ejemplo. En esa lista de 28 quedarán 23, que serán los oficiales a la hora del partido. No es seguro que alguna de las sorpresas mencionadas con anterioridad lleguen realmente a esa lista final. Garcés tiende por delante a Trauco y a Marcos López, dos jugadores en el extranjero con perfiles diferentes y experiencia en selección mayor. Algo parecido pasa con Gilmar Lora. Abíncula y Corzo son referentes del equipo y por más de que Corzo juegue en la misma liga, tiene un nivel por encima del joven lateral celeste. La presencia de Luis Iberico es hasta cierto punto la mayor sorpresa de la lista. Su adición se debe a la falta de dos apellidos que son constantemente llamados, Polo y Reino, que ni siquiera estuvieron presentes en la lista de 50. Iberico es y va a seguir siendo Wynn. Cada vez juega menos de centro delantero y su nivel en el melador ha sido alto, especialmente en la competición internacional. Es él el que más chances tiene de llegar a la lista final. Pues si bien tiene competencias, la falta de opciones ofensivas y su versatilidad pueden ser de gusto de Gareca. Y nos vamos a la última parte de este programa. Y es que cada vez es más evidente que los equipos brasileños y argentinos tienen un dominio en esta parte del mundo. Y generalmente esa ha sido la costumbre. No por nada son los clubes con más libertadores y por bastante. Parece año a año que la hegemonía se va a expandir y a la Gomebol le da igual. En este momento el único equipo brasileño-argentino que no está clasificado en su grupo es el Santos, que accedió a la etapa de grupos por la pre-libertadores. Eso significa que en los octavos de final de esta versión de la Copa tendrá seis equipos brasileños y seis equipos argentinos. 75% de los equipos vendrán de sus países. Más que una competencia de Gomebol parece una de las FA y la CBF. La representatividad en la Copa Libertadores de otros países quedará mermada. Al igual que en la Sudamericana que por lo menos tendrá a los terceros de los Libertadores para agregar más banderas que la verde medela y la albiceleste y hasta cierto punto los países que no son ni Brasil ni Argentina se lo merecen, pues no han alcanzado el nivel necesario. Pero también parte por darle menos oportunidades económicas futuras y concentrar las ganancias de los Libertadores, clubes brasileños o argentinos. Porque no hay que olvidarnos los premios metálicos por cada fase avanzada significa una mejora económica gigante para la mayoría de los clubes de este continente. Y ahora la mayoría de esa plata se está yendo a Argentina y Brasil, los países que probablemente menos lo necesiten. Lo que hará que la paridad entre ellos y el resto solamente crezca. Ahora nos vamos a un corte comercial y regresamos con el bloque Polideportivo. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En UCIL estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia UCIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de UCIL TV, el primer canal online universitario del país que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia UCIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero Comunicador 360. Buenas tardes a todos, confirmó su juguetismo ante Rebazacosta y Elianza Lima superó a todos al vencer Chico del Esportivo Italiano en los dos partidos por 3 a 0, lo que significa que la gran final de campeonato sería entre las chorrelladas y las victorianas. En el regata de Lima, la figura es Carlos Ortiz, que empezó a abrir con 24 puntos fue la mayor anotora del primer encuentro contra Rebazacosta. En el segundo partido, Ortiz supo recuperar hasta 15 balones y anotar 12 puntos. Otra pieza clave en el equipo del Biceleste fue Kera Montes, su participación en el primer partido fue clave para recuperar el set perdido. En el armado, las manos de Selena Moreno registraron una eficiencia de casi 30%, muy por encima del resto de las armadoras de los otros equipos. Aunque el alianza de Lima no es corto de estrellas, una de las más destacadas es el tamburo Lobatón, que por más de no ser la más alta del equipo, cuenta con un salto impresionante que le ayudó a ser la mayor anotora del campeonato. Otra notora que se le sale es el de Magillagra, Magillagra Frías Pomiano, que ha estado en la selección de menores, más conocida como las matadorcitas, al igual que la armadora del equipo, se llama la Almeida. Y si bien Almeida no ha tenido el proceso de Moreno, la precisión de Moreno, perdón, es una de las levantadoras más creativas de Wally Perapa. El duelo está armado, la cita es este 26 de mayo. En los días previos, Regas Acosta y el equipo que esportivo de Peña disputarán el duelo por el tercer puesto, pero todas las cámaras estarán fijadas en la gran final de la Liga Nacional de Wally. Comenzó el atrope final de la temporada de básquet estadounidense, los play-offs de la NBA. Recordaremos que la circulación de esta fase cambió respecto a años anteriores con la incorporación de los play-ins, en donde llegaron a alcanzar estos últimos cupos de equipos históricos como Boston, Tess Dix, LA Lakers, así como la eliminación de los Spurs y Golden Gate Warriors de Stephen Curry. En la competencia de este, los que parten como favoritos son los 76-segros de Philadelphia que lograron en primer lugar con 49 victorias y 23 derrotas, aunque en el oeste se encuentran los Utahias que lograron 52 victorias y 20 derrotas en la temporada regular. Ambos equipos se enfrentan ante la quinteta peor clasificada de los grupos. Los 76-segros, por ejemplo, jugarán ante los Wizards, que obtuvieron el octavo lugar de la conferencia, pero que pudieron vencer a los Peersers en los play-ins para la siguiente fase. Por otro lado, Utahias se medirá contra los Memphis Bizzlers, que le miraron a los Warriors en los play-ins. Por otro lado, veremos que la conferencia, o veremos que la conferencia, oeste, son los Phoenix Suns contra los Los Angeles Lakers, Denver Nights contra Portland Great Players, LA Clippers frente a Dallas Maverick. En el otro lado de los play-offs, los Celtics se verán las caras contra los Rookings, los Milwaukee Bucks se pegarán el cupo contra los Miami Heat y los New York Knicks serán los rivales contra los Atlanta Hawks. Esta temporada se verá una gran prueba de talento y hasta le siguen en la liga que todavía no ha podido conseguir el preciado anillo de campeones, en especial cuando los Lakers de LeBron James nuevamente se han colgado a la parte más apretada del campeonato. La sedimentación de las nuevas estrellas todavía no ha sido posible, especialmente después del campeonato conseguido por el rey de los Lakers el año pasado después de 10 años. Entre grupos aspirantes al trono se encuentran Nicola Jokic de los Denver Nuggets, perdón, Yenis Antetokwompo de Milwaukee Bucks y James Harden bajo las edades de los Brooklyn Nets. Los tres registraron los números más altos de la temporada regular, pero como se sale de la negra la post-temporada es otro cantar, es donde se fortalecen los grupos por sobre todo en el individual a menos que tu apellido sea James. Es por eso que los primeros de sus respectivas conferencias liderarán las preferencias para llevar el anillo. Tanto los edictiseles como los jazz cuentan con equipos balanceados y bien formados, lo que no significa que no cuenta con las estrellas de alto nivel. Este es el caso de los 7-6 sales de Philadelphia que poseen a Joe Envid como a la Pivot y los Utah Jazz no se quedan atrás con la base de Donovan Mitchell. Aunque tiene toda la historia en contra de ninguna de las dos franquicias que ha salido levantar el trofeado de las finales, Utah Jazz estuvo cerca en la carrera en los 90, pero en las dos definiciones a las que llevo les tocó enfrentar a los Bulls de Glorio sobre Michael Jordan. Y aquí siempre se presenta el debate entero del deporte. Importa más el triente de estrellas o el balance del equipo titular y banca. Un debate simplemente que no lo vamos a resolver, pero que tiene un nuevo capítulo. Hans Verstappen se llevó una victoria importantísima en el Gran Premio de Mónaco este último fin de semana. El neerlandés aprobó el estrellas de las calles de Monte Carlo y el error de Ferrari que no pudo hacer largar a Charles Pecler por más que el piloto de la escudería lograra el pole position de Sao. Así Verstappen se colocó el primer lugar del Mundial de corredores a cinco puntos del multicampeón Hamilton. El corredor de Red Bull logró su primera victoria en la pista que dirigía por Antonomasia en donde solo se dio el primer lugar de la carrera por una vuelta mientras que iba a buscar la goma fresca. Por otro lado Mercedes tuvo el primer fin de semana muy por debajo de lo esperado. Los actuales campeones del Mundial de Constructores lograron entrar a los tres primeros puestos de la parrilla de Balteri Botas pero a la vez Lewis Hamilton tuvo su perro su perro clasificación del año. Lo grande séptimo lugar desde la partida. Lugar donde no pudo mejorar una carrera por la estrategia defectuosa de Mercedes que nunca pudo pasar a Lassie. A pesar de todo lo descrito anteriormente de Gran Premio en forma general no tuvo la emoción de años anteriores. La falta de lugares de sobrepaso ya le jugaban contra anteriormente y constantemente. Por eso se le añadió esa oportunidad de que ni siquiera hubiera un safety card que ayudara a juntar todos los correos y haber la chance a los que vinieran más atrás. Ni siquiera la trastocada de la estrategia de los equipos y forzar paradas no calculadas en los pit lines. Porque sin duda alguna Monaco es diferente aunque también es una carrera difícil de ver para el público nuevo y no es necesariamente por ser circuito callejero. La Fórmula E nos ha mostrado que en las calles estrechas se puede mover muy buenas carreras pero porque el dibujo en sí y la estrechez no permite un mejor espectáculo visual que la ciudad. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en H2Sports. Nos vemos en la próxima semana. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil.